El Centro de Iniciativas Juveniles Vox ha acogido la primera reunión de coordinación de este curso del proyecto de mejora de la convivencia que pone en marcha la Delegación Municipal de Educación y que forma parte del Plan Local de Acción en Materia Educativa. Un primer encuentro para presentar los datos de la memoria del curso pasado y para ultimar los detalles de cara al presente curso escolar en las que se recoge el apoyo al alumnado en situación de riesgo educativo, el absentismo o el fracaso escolar. En este nuevo documento es donde quedan recogidas todas las fases e intervenciones del proceso que se lleva a cabo con el alumnado y con las familias. En él se contempla ofertar a los centros de secundaria un taller de prevención del ciberacoso con el objetivo de desarrollar buenas prácticas en el uso de las nuevas tecnologías según ha indicado el Delegado Municipal de Educación Joaquín Paez. Por otro lado hay que indicar que dentro de las novedades previstas y que se explicaron en esta reunión se incluye el refuerzo del trabajo grupal con las familias para incidir en temas como el control de impulsos, las nuevas tecnologías o la tolerancia a la frustración. En este sentido aclarar que durante los cursos escolares que lleva en marcha el proyecto se ha atendido a un total de 127 alumnos y a sus respectivas familias.